En este video vamos a hablar de marcadores genéticos, puntualmente vamos a hablar de marcadores moleculares de ADN, vamos a ver cómo se analizan los datos obtenidos a partir de este tipo de ensayos con marcadores moleculares de ADN y cómo luego de la análisis y la obtención de los resultados, estos resultados pueden servir para asistir a los procesos de selección. Para ubicarnos en el programa analítico vamos a continuar en el eje temático variabilidad de material hereditario y cambios evolutivos de la unidad número 2 y estudiando la recombinación artificial vamos a focalizarnos en la utilidad que tienen los marcadores moleculares en el mejoramiento vegetal y animal. Haciendo un paneo general de los marcadores que hemos visto en el capítulo de marcadores genéticos, los marcadores moleculares de ADN, tenemos por un lado los marcadores moleculares basados en el uso de enzimas de restricción. Recuerden que estos marcadores, vamos a hacer un repaso general de esto, tienen la capacidad de detectar cambios en el ADN que produzcan modificaciones en los sitios de corte donde las enzimas de restricción van a actuar. Entonces de esta manera cuando entre un grupo de individuos se han producido cambios en el ADN que modifican los sitios de corte vamos a poder visualizar las diferencias que hay entre ellos mediante el análisis de los distintos tamaños que tengan los fragmentos de restricción obtenidos. Por otro lado, en el caso de los marcadores moleculares de ADN basados en la PCR, en este caso el polimorfismo se analiza sobre segmentos específicos de ADN, recuerden que estos segmentos pueden ser intragénicos, es decir, dentro de regiones codificantes, o estar entre los genes en regiones no codificantes, pero que aún estas regiones pueden estar asociadas a un carácter de interés en el análisis de un grupo de individuos. En el caso de estos marcadores, recuerden que teníamos algunos marcadores como los RAPS y los AFLP que son de comportamiento dominante, es decir, que van a amplificar solo aquellas porciones del ADN que me interesan, que estén en la forma silvestre, es decir, que no hayan sufrido ningún cambio o mutación. Este tipo de marcadores me permite obtener datos que se analizan como unos y ceros, uno es la presencia de la banda y cero es la ausencia, y este tipo de análisis me permite determinar cuando entre dos individuos, tengo por ejemplo, como en el caso de esta imagen, presencia de la banda, es decir, uno para nueve y cero para diez, donde la banda no está, puedo determinar la diferencia genética que hay entre estos dos individuos, analizando este dato en conjunto con el resto de bandas que analizan, que hay fragmentos que se analizan entre estos dos individuos y así para el conjunto de individuos que estamos visualizando. Los AFLP funcionan de la misma manera, son marcadores dominantes, es decir, que solamente voy a visualizar la banda cuando el ADN esté en su forma silvestre, y además recuerden que los AFLP también utilizan la enzima de restricción, por lo tanto, estas bandas se van a visualizar en la medida que el sitio de restricción no esté modificado. Para el caso de los SNPs o los microsatélites de CCR, que son codominantes, el análisis es levemente diferente, ya que estos marcadores amplifican todas las variantes alélicas para el LOCIC que estemos analizando. Entonces, en este caso vamos a poder diferenciar cuando estemos visualizando un individuo que sea homocigota para la variante silvestre, cuando sea heterocigota o cuando sea homocigota para la variante mutada. Una vez que obtenemos los productos de la PCR, es decir, que hemos hecho la amplificación de los fragmentos que me interesan, lo que obtengo entonces es este tipo de imágenes, que en el caso de los marcadores basados en la enzima de restricción o los marcadores que se basan en la PCR, en ambos casos la visualización de los fragmentos se obtiene a partir de las corridas electroforeticas, que son estas imágenes que estamos viendo, que es hacer atravesar estos productos de reacción o de digestión a través de una matriz polimérica que puede ser agarosa o poliacrilamida, y que concentra los fragmentos de igual tamaño en un mismo nivel, como vemos en estos casos, en todos los casos que estamos visualizando, y eso mediante el uso de marcadores de tamaño molecular o de peso molecular, que son estos que vemos aquí, que tienen siempre tamaño regular, y que son conocidos cada uno de estos fragmentos que se visualizan, me permite, mediante el uso de esta referencia, determinar el tamaño del fragmento que estoy analizando en cada uno de los individuos, del grupo de individuos que se han ensayado. Cuando obtenemos el perfil electroforetico, los alelos que cada uno de estos marcadores amplifica, se analizan mediante el uso de un programa informático, que en este caso analiza el pico de fluorescencia, fíjense que aquí tenemos una línea trazada en vertical, que abarca estos dos fragmentos, y fíjense que tenemos un pico aquí, y otro pico aquí, que cada uno de estos picos, analizados con la referencia que tenemos del tamaño molecular de esta calle, y de la calle que está en la posición 13, me permite determinar cuál es el tamaño de este fragmento. En este caso, para este análisis en particular, me interesa solo el fragmento que está a este nivel, que, determinado por el programa, este fragmento tiene 217 pares de bases. Entonces, el tamaño del fragmento se define en pares de bases, es decir, cuántas bases tiene este... cuántos pares de bases tiene este fragmento de doble cadena. Recuerden que el fragmento amplificado es un fragmento de ADN, que tiene... que es de doble cadena, y que se visualiza por la tinción con alguna molécula que se excite con la luz ultravioleta, y me permite visualizar de esta forma las bandas. Una vez que obtenemos este dato, digamos, es decir, que podamos extraer el dato del tamaño del fragmento, es decir, del alelo que estamos visualizando, se construyen una base de datos con los genotipos para cada individuo. En estas filas tenemos los individuos analizados, y en las columnas tenemos cada uno de los marcadores, o loci, que se han analizado. Fíjense que en cada uno de los loci tenemos casos de heterocigosis, como por ejemplo estas dos variantes alélicas están en este mismo loci, pero hay otras veces que son homocigotas, como por ejemplo en este caso, o en este caso. El nivel de polimorfismo que exista en cada uno de estos loci, es decir, cuántas variantes alélicas haya que me permitan diferenciar individuos, va a estar marcando de alguna manera la calidad o la utilidad de cada uno de estos marcadores. Fíjense que por ejemplo el DCA14 tiene capacidad de diferenciarme este grupo de individuos de este grupo de individuos, pero no puede diferenciar de ninguna manera los individuos dentro de este grupo. Pero por ejemplo, fíjense que el marcador GAPU103 tiene capacidad de diferenciarme estos tres individuos, estos dos individuos, este individuo, que aparentemente tiene una variante única, porque fíjense que estos alelos son únicos para este individuo, este otro individuo tiene el mismo caso, y estos dos individuos son parecidos entre sí, pero diferentes al resto. Entonces, de esta manera, y analizando así de forma individual, podemos ver que cada marcador tiene distinta utilidad, tiene distinta capacidad de diferenciar, pero en conjunto pueden ser analizados estos marcadores y definir para este conjunto de marcadores cuánta similitud hay entre los individuos o cuánta diferencia hay entre estos individuos. Para hacer este análisis hacemos uso de la estadística, analizamos los datos para determinar la identidad, y caracterizar cada individuo, para ello se van a estimar las distancias genéticas, cuáles son las frecuencias alélicas, y las relaciones genéticas entre los genotipos analizados. Entonces, de esta forma, se pueden establecer posibles casos de homonimia y sinonimia, recuerden que la homonimia se refiere a llamar con el mismo nombre de variedad a dos individuos que son realmente de variedades distintas. Entonces, supongamos que estos dos individuos es llamado de la misma forma que estos dos individuos. Entonces, nosotros con el uso de este marcador podemos visualizar que el ADN de este individuo es diferente al de estos dos. Entonces, es posible que sea una variedad distinta y resolver el caso de homonimia en caso de que estos tres individuos hayan sido llamados con el mismo nombre de variedad. Y la sinonimia se refiere a cuando hay dos individuos que están siendo denominados como variedades diferentes, pero que en realidad son de la misma variedad. Como por ejemplo sería cualquier caso en el que nosotros veamos un perfil alélico que tiene los mismos fragmentos y que por ejemplo este que podría ser Arbequina esté siendo definido con una variedad distinta pero cuando con este marcador puedo visualizar que son iguales. Lo que hago en este caso, como les decía antes analiza estadísticamente el conjunto de datos para ver cuál es la similitud genética entre estos dos individuos o la distancia genética que hay entre todos los individuos. Entonces así, con este tipo de análisis podemos esclarecer estos casos de homonimia y sinonimia que son frecuentes en algunas especies de frutales o especies de uso comercial como por ejemplo el caso del olivo que se cultiva mucho en nuestro país y que es un caso frecuente de problemas en el tema de la determinación de qué variedades se están comercializando cuando se comercializa por ejemplo el aceite de oliva. Cuando hablamos de la utilidad que tienen entonces los marcadores hemos mencionado esto de poder resolver casos de determinación varietal pero también el uso de los marcadores moleculares me permiten analizar cuando estos marcadores están asociados a un gen de interés seleccionar esta característica determinada y recuerden que una de las características más importantes que tenían los marcadores moleculares de ADN era que me permitían hacer una detección temprana de este carácter de interés entonces en este caso por ejemplo es un marcador molecular de ADN que está asociado a la resistencia al tomate este marcador se ubica en el osis VE con sus variantes alélicas en cada locus VE mayúscula VE minúscula y fíjense que para el análisis que estamos realizando tenemos entonces como siempre nuestro tamaño nuestra referencia de tamaño molecular o marcador de tamaño molecular en el caso del individuo que está corriendo en la calle C es un individuo susceptible que tiene es homocigota en el osis tiene VEVE con este tamaño de fragmento fíjense que es un fragmento que está más abajo por lo tanto es más pequeño en el caso del individuo resistente que es la calle D lleva fíjense que en el osis tiene el alelo VE mayúscula esto nos estaría definiendo que este carácter está definido por una es de tipo dominante entonces cuando tengo el alelo de E mayúscula el individuo se comporta como resistente entonces en este caso este individuo es heterocigota porque tiene dos fragmentos distintos y es resistente el individuo que está en la calle E es resistente fíjense que el fragmento es un poco más grande que el que está aquí arriba y coincide con este fragmento y es homocigota para este losis fíjense que el individuo D tiene la banda que corresponde al individuo que es susceptible y también tiene la banda que corresponde al individuo resistente si estuviésemos haciendo un análisis de cruzamiento yo les podría anticipar que C y E son las líneas puras progenitores de esta F1 que es la D entonces fíjense que el padre 1 susceptible por padre 2 resistente me da esta F1 heterocigota que se comporta como el genotipo dominante del padre resistente cuando hacemos un un análisis si de los de la descendencia de esto digamos decir luego que tenemos la F1 que es heterocigota y que hacemos un proceso permitimos la autofecundación o hacemos un cruzamiento dirigido de las de los órganos florales para poder obtener una F2 es decir producir la recombinación de una F1 obtenemos miles de recombinantes e imagínense que para determinar la resistencia a esta enfermedad verticilium que es un hongo que ataca el sistema vascular y produce marchitamiento aun cuando el suelo está a capacidad de campo el tomate va a marchitarse y va a morir por lo tanto va a perjudicar el rendimiento en el mejoramiento genético vegetal tradicional yo podría establecer un ensayo con todas estas líneas recombinantes de F2 inocular el campo o las macetas con verticilium y esperar hasta que se infecten manifiesten síntomas signos eventualmente y definir así cuáles fueron las plantas susceptibles y cuáles fueron las plantas resistentes si existiera o en este caso existe un marcador molecular que identifica un fragmento de ADN que está asociado a este gen de resistencia a verticilium en esta en esta población F2 en este conjunto de individuos recombinantes que son miles yo podría extraerles ADN en estado de plántula es decir apenas salen yo pongo una bandeja de germinación y a cada una de las plantulitas le extraigo ADN recuerden que otra característica importante de los marcadores moleculares es que puede ser utilizado se pueden llevar a cabo los ensayos con muy poco material biológico entonces tomando una pequeña muestra apenas 5 miligramos de material vegetal es suficiente o incluso menos para hacer una buena extracción de ADN hago este ensayo hago la PCR de cada uno de los ADN genómicos de las plantas a las que le he extraído ADN y fíjense que en este caso el marcador me está amplificando dos bandas no es exactamente el caso del ejemplo anterior porque antes recuerden que el individuo resistente es el que tenía la banda de mayor tamaño así que estaba más arriba en el gel pero el ejemplo vale en este caso para decirme que me aclara que el padre 1 es susceptible cuando tiene la banda más grande y es resistente cuando tiene la banda más pequeña F1 si amplificara el ADN de F1 con este mismo marcador tendría las dos bandas presentes la de susceptibilidad y resistente y en la F2 fíjense que tengo todas estas posibilidades tengo los heterocigotas que van a ser resistentes tengo los homocigotas que van a ser homocigotas para la variante alélica resistente que van a ser estos que tienen la banda más abajo y tengo por otro lado homocigotas que son que tienen la variante susceptible como este este y debo tener algún otro por acá este también este también bueno pero digamos en un análisis general fíjense que tengo todas las recombinaciones posibles para este carácter en el uso del marcador molecular que me va a permitir en un estado temprano definir cuáles son líneas heterocigotas para el carácter cuáles son líneas homocigotas de tipo susceptible y cuáles son homocigotas de tipo resistente es claro según el ejemplo que voy a seleccionar aquellas líneas que sean homocigotas para el carácter resistente y por qué no voy a seleccionar las heterocigotas si yo selecciono las heterocigotas en la descendencia de esas líneas voy a obtener nuevamente por recombinación líneas susceptibles entonces evito quedarme con las heterocigotas y solo me quedo fíjense que seleccionando acá está indicado con flechas negras solo me quedo con los individuos que son homocigotas para el alelo que me está otorgando la resistencia si entonces de un conjunto de miles de individuos finalmente voy a continuar el proceso de selección con solo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 individuos que estoy seguro por su ADN digamos en esto recuerden que no hay los marcadores moleculares de ADN no tienen interacción con el ambiente entonces la expresión de este marcador molecular que está asociado a la resistencia es casi indubitable no hay duda que tengo resistencia en esos individuos por lo tanto voy a continuar el proceso de selección con un número mucho menor de individuos lo que significa mucho menor espacio ocupado en el área experimental mucho menos recurso de tiempo de dinero de labranza utilizado para establecer ese ensayo por lo tanto aquí el marcador molecular me está haciendo ganar tiempo por un lado no tengo que esperar hasta la manifestación del carácter segundo recursos humanos en términos de qué cantidad de personas necesito yo para poder hacer todo ese trabajo de sembrar todos estos miles de individuos recombinantes hacer un monitoreo regular de cada una de las plantas para ver que todas estén en condiciones para poder manifestar y expresar el carácter que estemos analizando y por otro lado también dinero porque todo esto en cuestiones traducidas al proceso de selección tiene un costo para cada una de las etapas entonces la selección temprana de los individuos que sean resistentes me reduce el tamaño me reduce el tiempo y me reduce el costo las ventajas que tiene entonces el uso de los marcadores moleculares que hemos ido mencionando a algunas a medida que damos los ejemplos es que son independientes de los efectos que dificultan la identificación de un fenotipo por ejemplo los recesivos efectos espistáticos el ambiente etc la selección se realiza a nivel de plántula o incluso a nivel de semilla es decir que se puede realizar una selección temprana de los individuos que quiero si es que me interesa es independiente hacemos énfasis en esto que es independiente de los efectos ambientales y permite discriminar entre homocigotas y heterocigotas y seleccionar plantas individuales acá voy a hacer un paréntesis y vamos a decir que este caso nos permite discriminar entre homocigotas y heterocigotas recuerden que solo para el caso de un uso de marcadores codominantes como SNPs o microsatélites si estuviese usando RAPS o AFLP si fuesen marcadores basados en la PCR no me permite hacer esta discriminación pero aún así si me estuviese quedando con los individuos que son heterocigotas voy a estar disminuyendo el tamaño pero de todas formas los más eficientes en este caso son aquellos marcadores que me permiten discriminar los homocigotas y los heterocigotas las desventajas que tienen este tipo de marcadores moleculares para la asistencia al mejoramiento genético vegetal o animal hemos dado un ejemplo de vegetales pero lo mismo se utiliza en animales como pueden ser rodeos lecheros rodeos porcinos caprinos bovinos es que requiere maniobra calificada y equipamientos específicos es necesario contar con mapas genéticos de la especie o cultivo de estudio y es un proceso de costos algo que quiero mencionar es que para poder contar con un marcador molecular que esté asociado a un carácter de interés previo a tener esta secuencia se requieren muchos años para poder identificar esta secuencia que están asociadas hay todo un proceso previo de análisis que requiere sí o sí sembrar estos miles de individuos a campo y seleccionar cuáles son resistentes cuáles son susceptibles luego hacer la asociación de las variantes que hay en el ADN con estas variantes fenotipias que se manifiestan a campo o en invernadero y así definir cuál es la región que está asociada a un carácter en particular entonces una vez que esa secuencia ya existe como marcador molecular este fragmento que me interesa y puede ser usado como marcador molecular genial lo puedo utilizar puedo hacer uso y asistir al mejoramiento con este marcador pero por supuesto que tiene todo un proceso de desarrollo esta tecnología hasta llegar a obtener esta herramienta tan útil esto sería todo por este video y sería el fin de este capítulo esta es la bibliografía que hemos consultado para la compilación de todo el contenido muchas gracias 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 gracias